...notas en otra camina en el mar, en playa te rota, en la lluvia, en la gota silenciada toca en mi piano y en los muebles son las notas musicales flotar, como lo suyo tu niño y volar, en su piel es camina malvada este corazón sencillo, que se mueve por amor, que me brinda de amor ese es un conmuchillo yo, no soy consciente de lo que tengo de tanto que me quieren de mi música y lo que tú representas me pregunto tú que intentas, dejaste llevar, se te va la vida pensando en las cuentas la fama y el dinero son dos putas caras, que te dejan tirar y que no secan tus lágrimas por eso paso página, soja junto a los niños, su amor es el calor que reza cuando tengo porque yo quiero ser feliz, que en vida solo hay una y yo la quiero vivir quiero que la luna me acompañe en este viaje, ser un arma libre y un verso sin escribir porque yo quiero ser feliz, que en vida solo hay una y yo la quiero vivir quiero que la luna me acompañe en este viaje, ser un arma libre y un verso sin escribir si la vida son dos días y uno llueve, tanto el impernable, sea amable, la juventud no vuelve y sonríe, es un charco que está fuerte y vive, ahoga tus penas, piensa que nada es imposible de tus labios quiero ser prisa, como un niño yo prefiero no tener prisa ser invisible, no sea increíble, sea libre, mi verso sin impreso, quiero un niño y tu sonrisa irresistible que hace distinto contagia, desde que tú buscas la felicidad que es en la magia yo creo en ti, siente el poema, siente mis caricias, espero mi fuerticia del país que alicia, olvida tus problemas, en una no lloro en su soledad, ni su sensualidad enamoro en mi fantasía, mi legalmente en esta en especial, tu mano es mi pluma porque yo quiero ser feliz, que vida sola hay una y yo la quiero vivir quiero que la luna me acompañe en este viaje, ser un arma libre y un verso sin escribir no escucho a las niñas porque yo quiero ser feliz, que vida sola hay una y yo la quiero vivir sigue ahí, como es quiero que la luna me acompañe en este viaje, ser un arma libre y un verso sin escribir